Es imposible Es imposible vivir contigo Por lo que veo no me tiene voluntad Ahora es tiempo de separarnos Porque cariño para mi no tiene ya Tu bien sabias que yo era pobre Y no tenía una madre a quien quitar Para decirle lo que me pasa Con esa joven que no me supo amar Música Ya no te acuerdas de aquella tarde Cuando estuvimos los dos en el mareado Música Tal vez otro hombre te ofrece amores Y te ofreció todo ese cielo azul Música Yo también tengo nuevos amores Y si se puede es mejor escrito Música Ya me despido de mi morena Mas nunca crea que te ame de corazón Música Yo no te quise por adorarte Cuando te quise fue lo más de vacío Música 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 Música